¡Ya nadie va a venir! ¡Ya! ¡Casi no! ¡Hay un noñito y todo! ¡Buenísimo! ¡Pedimos poza! ¡Taxi! ¡Queremos timba! ¡Queremos timba! ¡Queremos timba! ¡Vamos! 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 ¡Oh, shit! ¿The good stuff? ¿Pero por qué? ¡Pero que abran un banco también para pedir préstamo! ¡Cállate, puto! ¡Cállate! ¡Weir a esta madre! ¡Vamos! ¡Yeah está me laian! ¡No no no no! ¡Eon! ¡Eon! ¡Don't kick me out! ¡Don't kick me out Ian! ¡Don't kick me out Ian! ¡Ay gracias! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Hola a ver León! ¡Chic! Dejame estar, dejame estar, dejame estar, dejame estar, dejame estar, dejame estar Puto, puto Ian, puto Ian ¿Qué? ¿Más de otro contador o qué? 5 Y la inauguración 4 Vamos chicos, vamos Ok amigos, que ya vamos a comenzar, por favor, necesito que me despajan este área, thank you so much Y si pueden dejarme un...